... ...huelga por primera vez en la historia de nuestra democracia, de la comunidad educativa al completo y en todas las etapas de la enseñanza. Muy buenas noches profesores, padres, alumnos, personal no docente. La defensa de la enseñanza pública ha removido esta semana todos los sectores afectados por los futuros recortes, especialmente en la universidad, donde los paros han tenido y tienen todavía mayor seguimiento. Hoy en Los Reporteros vamos a dirigir nuestra mirada hacia la situación de la educación en Andalucía. Veremos cómo se está viviendo desde dentro la incertidumbre de los cambios y escucharemos a todas las partes, incluidos los rectores, que esta semana han dado plantón al ministro. 20 de abril, viernes, Consejo de Ministros. El gobierno conjuga crisis y universidad pública. La combinación arroja una importante subida en las tasas, especialmente gravosas a partir de la segunda, tercera y cuarta matriculación por asignatura y unas condiciones más duras para la obtención de becas, entre otras medidas que también afectan al profesorado. El Congreso de los Diputados convalida el 17 de mayo el decreto de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo con el voto en contra de la oposición. Objetivo, una mayor financiación privada y un menor coste del precio público por alumno. Reacción, la universidad se revela. El análisis que hace el gobierno del Estado de la Universidad Pública Española determina que esta es poco eficiente. La creciente inversión de recursos que se ha realizado en España no nos ha evitado estar a la cola en los resultados académicos como muestra la prueba PISA o tener más del doble de abandono educativo temprano que la media europea. De este modo, señoría, estas medidas intentan que se pueda avanzar en la eficiencia económica del sistema educativo sin renunciar al objetivo de mejora de la calidad educativa y reducción del abandono escolar temprano. A esta falta de eficiencia, el Ministerio le pone números, 3.000 millones de euros. El contexto económico hace el resto. Estamos totalmente indignados porque realmente la Universidad Española lleva haciendo esfuerzos constantemente para mejorar, para adaptarse más a los tiempos, para responder a las demandas de la sociedad y yo creo que eso no se nos ha puesto en valor porque eso lo hemos hecho con unos presupuestos, con unas inversiones muchísimo menor que las que hacen esas maravillosas universidades que todo el mundo nos pone, por ejemplo, de que están en los primeros posicionamientos de los rankings. ¿Alguien ha pensado que un estudiante de Cambridge cuesta 10 veces más que un estudiante español? Ya no digamos los de Harvard. El Ejecutivo se apoya en unos datos basados en estimaciones que muchos rectores, profesores, alumnos y expertos en financiación universitaria consideran erróneos. El dato de abandono del 30% es incorrecto. Podemos mejorarlo todos, pero yo creo que para los recursos que tienen las universidades a su disposición yo no veo la Universidad Pública Española que esté mal. Yo no veo las ineficiencias de las que apunta el Gobierno o de las que apuntan otros estudios que no se sabe de dónde han salido los análisis. Tampoco estamos seguros de cuál va a ser el efecto que esto va a dar. Si va a haber un incremento en el erario por ingreso por matrícula o en su defecto al reducirse el número de becas y al aumentar las tasas, al contrario, lo que vamos a tener va a ser un menor ingreso por matrícula de los estudiantes. La mejora de la financiación que procede por el incremento de los precios que van a pagar los alumnos por enseñanza de grado y máster se deduce, se reduce en la financiación pública que se viene prestando, con lo cual las universidades no mejoran su financiación. Lo que han cambiado son de financiadores. Tampoco se ha contado con las universidades para poder contrastar la realidad de las que regimos las universidades en el día a día y lo que lo hacen de forma teórica. Andalucía cuenta con 10 universidades públicas distribuidas por las 8 provincias. El sistema universitario andaluz es un proceso heterogéneo, pues engloba universidades de muy diversa índole, desde las más antiguas, la Universidad de Sevilla o la de Granada, que nacieron en la Alta Edad Media, hasta las más recientes, como la Universidad Pablo de Olavide. Aunque se esperaba un ajuste de recursos públicos en la educación en general, la comunidad universitaria conoció casi por sorpresa la decisión del gobierno. La publicación de las medidas en el Boletín Oficial del Estado el 21 de abril confirmó números, porcentajes y condiciones hasta entonces no anunciadas. Un curso completo de 60 créditos, que actualmente, de lo que se debería de matricular el alumno para poder cursar la titulación de grado en cuatro cursos académicos, saldría a 732 euros si el alumno se matricula por primera vez en todas las asignaturas. Con el nuevo decreto, aplicando exactamente las mismas condiciones y las mismas suposiciones, la matrícula se iría alrededor de 1.200 euros. Es decir, estamos hablando de un incremento de 500 euros por matrícula, yéndonos a la parte máxima, a la parte de la horquilla máxima. Hay expertos que proponen limitar la permanencia de los alumnos para terminar con la figura que se conoce como el estudiante perpetuo. Para mejorar la eficiencia y el rendimiento académico, lo que se le pide a las universidades es que establezcan unas normas de progreso y de permanencia para el alumno. Es decir, el alumno tiene que matricularse de uno crédito, tiene que evaluarse uno crédito y tiene que superar unos créditos mínimos del año. Y tiene un tiempo máximo para obtener la titulación. El tema del estudiante perpetuo en la universidad, pues para eso están las penalizaciones en segunda, tercera o cuarta matrícula, donde sí que a lo mejor es más justo que el estudiante, pues bueno, que ha tenido dos oportunidades para sacar una asignatura, pues que pague lo que vale la asignatura, cuando se sepa lo que vale la asignatura. Porque hoy por hoy, si no tenemos una contabilidad analítica o de coste implementada en la gerencia de las universidades públicas, no sabemos lo que vale una plaza o una asignatura. En este curso, las 10 universidades públicas andaluzas ofertan 404 títulos de grado, 461 másteres y 240 programas de doctorado adaptados. Andalucía representa en torno al 16% de la población universitaria española. Las universidades andaluzas cuentan con unos 252.000 alumnos. De estos, más de 7.000 son extranjeros. A partir del próximo curso, los estudiantes extracomunitarios deberán pagar el 100% del coste de la matrícula, según establece la nueva ley. Estamos recogiendo firmas contra la nueva ley de educación porque nos van a obligar a pagar el 100% de la matrícula. Estoy en quinto de farmacia y me quedan asignaturas para terminar y las prácticas tuteladas y con esta nueva ley no sé si consigo terminar la carrera o no. En quinto no sé si puedo terminar o volver a mi país con cinco años estudiando sin título. Injusta, discriminatoria, racista, todas las palabras negativas que pueden describir este decreto ley. Soy estudiante de ingeniería, de cuarto de ingeniería y esta subida de tasas no parece que... O sea, más que una subida de tasas es echarnos de la universidad directamente porque la mayoría de los que están aquí prácticamente todos no somos capaces de pagar lo que nos va a costar la matrícula en el que viene. A las 10 nos entramos y ya empezamos la asamblea. Se ha abierto un periodo de organización interna del movimiento estudiantil de números, de cálculos, estrategias, de recogida de firmas y plataformas reivindicativas que tratan de unir fuerzas para defender una universidad pública de calidad. Al Ministerio hay que decirle, mire, no es una cuestión de criterios económicos, es una cuestión al final de desarrollar una universidad donde toda la sociedad tenga cabida y la universidad además pueda plasmar todo su trabajo en beneficio de esta. Por tanto, cuando el Ministerio nos dice que la enseñanza universitaria es un derroche, nosotros tenemos que contestar que la enseñanza universitaria al final es una inversión, es una inversión para la sociedad. No ha habido ningún tipo de diálogo, es decir, ni por parte de las representaciones estudiantiles ni por parte de los rectores, no ha habido ningún diálogo y tampoco se va a poder conseguir, por esa parte no se va a poder conseguir nada. Entonces lo importante es que todos los estudiantes sean conscientes de la situación, sean conscientes de esa subida de tasa y que se movilicen y que protesten porque es la única dirección que puede derrogar ese real decreto y modificarlo. Nosotros, los representantes, que tenemos un conocimiento más directo de todo lo que está pasando, hemos valorado que hay que moverse, hay que rechazar todas las medidas universitarias que se están llevando a cabo, hay que redirigir todas esas medidas en otro sentido que no sea el de la penalización del alumnado que tiene bajos recursos económicos y en todo caso, hacer todo lo posible para que nuestros representados se muevan con nosotros. No se nos puede olvidar que hay parte del alumnado universitario que trabaja para además costearse sus estudios, pues bien porque la renta familiar no llega, tampoco llegan las becas porque quien no tiene la suerte de tener la universidad al lado de su casa, pues tiene que pagarse una estancia, una comida, parte de libros, el material y la beca no le cubre todo eso. La gran mayoría, al final, tienen que optar por quedarse a vivir con los padres y estudiar en la universidad más cercana. Por lo tanto, no estás potenciando la movilidad que se desearía, incluso para mejorar la eficiencia de las universidades, que compitan las universidades por estudiantes. Algo muy típico en el Reino Unido, en Inglaterra, es una zona muy pequeña, pero tienen como 200 universidades y los jóvenes a los 18 años, los padres dicen, tú ya tienes que irte de casa para madurar, para ser responsable, etc. Aquí en España, obviamente, es muy difícil la independencia. Hola, Diana. Bueno. Que se ven un compañero que nos va a poner ahora a hacer un trabajo. ¿Cómo es con nosotros? Sí. Mi padre tiene un sueldo normal y de ahí sale el mantenimiento de mi casa, en Mengibar, y mi mantenimiento y mis costes de aquí. Lo que es alquiler y demás, pues ahí está la beca, ¿no? Los viajes, que son cosas que no se tienen en cuenta, pero cada vez que cojas el autobús para ir a tu casa, ver a tus padres y para volverte para otro coste extra que hay ahí. Yo soy un estudiante de aquí, de Granada, de un municipio cercano. Tengo unos padres que están jubilados y la beca que disfruto no es beca del ministerio, es una beca que da la Universidad de Granada por rendimiento, beca propia se llama. Con esa beca tengo que poner de mi propio bolsillo transporte, tengo que poner libros, tengo que poner todo el material. Y aunque no esté viviendo aquí en Granada, también supone una carga bastante amplia, con lo que si no puedo disfrutar de beca, me va a costar decir si el día de mañana voy a poder seguir estudiando. ¿Qué se comió? ¿Puedo? El disco de mi madre. Mi futuro quiero que sea este, yo quería estudiar logopedia. Y me da miedo que las nuevas reformas a mí me puedan afectar y puedan hacer que yo no... Llegué un día que yo no pueda trabajar en lo que a mí me gusta o no pueda dedicarme a lo que yo quiero. Primero que se perdería la igualdad de oportunidades y eso quiere decir que se puede perder mucho talento. El pago de unas tasas mayores quiere decir que hay un aporte privado de esas familias mayor. Por lo tanto, sí que cambia el sentido que hemos tenido hasta ahora de universidad pública. Esto requiere una graduación y requiere considerar la tipología de alumno porque no son todos iguales, un alumno a tiempo completo, un alumno a tiempo parcial y también, a su vez, evidentemente, la política de becas que animen a que el alumno pueda cursar y no penalizar al becario en el comportamiento académico. Los estudiantes que llegan a la universidad y reciben becas pero abandonan, yo les exigiría que devolvieran el dinero, todo el dinero, porque yo como contribuyente te pagué para que estudiaras. Pues una llamada a organizarnos, ¿no?, y a luchar por lo que es nuestro porque si no nos espera un futuro muy negro. Así que yo, sin más, diría la propuesta que tenemos de encierro. Si yo no pudiera tener una dica, yo sería muy difícil seguir a continuar el año que viene, me tendría que poner a trabajar, entonces ya te encuentras la dificultad de buscar un trabajo en la situación actual. No están las cosas claras, incluso los datos hablan sobre grado. ¿Qué pasa con los licenciados? Que todavía hay muchísimos licenciados que estamos estudiando y que seguramente nos vaya a afectar pero no está nada claro. Y eso que no esté claro es su intención. Es bueno que no esté claro para aliar más a los estudiantes y cuando llegue septiembre tengan que pagar matrículas descomunales. Habría que ir mirando con lupa cada declaración del ministro porque siempre que hay una rueda de prensa donde don Ignacio Ver hace una declaración a la semana hay un decretazo por el cual se plama en el texto legalmente todo lo que dice y a partir de ahí plantear la movilización. La Junta de Andalucía ha anunciado que no subirán las tasas universitarias aunque está por ver qué margen le dejarán las disposiciones publicadas en el BOE. El gobierno andaluz quiere acordar con las 10 universidades la eliminación de titulaciones con pocos alumnos o baja demanda y reducirá personal docente para lograr un ahorro de 130 millones de euros. No suelen estar en las portadas de los medios de comunicación son estudiantes algunos de ellos viven lejos de sus casas están preocupados y comparten incertidumbre como la mayoría de la comunidad educativa como la mayoría de los ciudadanos. Los mercados piden más recortes nuevas reformas más por menos en nombre de la crisis. Cada vez estaremos más lejos de ese posicionamiento de los países que realmente saben que para salir de la crisis hay que apostar por la formación y hay que apostar por la investigación. Preocupaciones incertidumbre y malestar que llegan en periodo de exámenes y que se reflejan estos días dentro y fuera de la universidad en las calles. En esta semana en la que los defensores de la enseñanza pública han manifestado su desacuerdo con los recortes del gobierno central nos hemos fijado en un colegio del centro de Málaga en el que el sentido de lo público adquiere gran importancia. Se trata del centro Nuestra Señora de Gracia una escuela de infantil y primaria a la que acuden niños de familias humildes con problemas de convivencia. Un grupo de profesores puso en marcha hace ocho años un proyecto educativo para acabar con la desigualdad y resolver los conflictos en un ambiente de respeto convivencia e integración. Ese trabajo ha sido reconocido dentro y fuera de Andalucía. Nicolai, explícale a tú todo lo que has dibujado. ¿Esto qué es? El sistema solar. ¿El sistema solar y esto qué son? Estos puntitos. Los planetas. Los planetas. ¿Te acuerdas del nombre de los planetas? Mercurio. Mercurio, ¿cuál más? Urano. Urano. Úxite. Úxite. Saturno. Saturno. ¿Y os olvidáis dónde vivimos nosotros? ¿Dónde vivimos? España. En la Tierra. ¿Pero España es un planeta o un país? Un país. Un país. La escuela nos descubre los planetas y todo el universo que nos rodea. Con ella crecemos, nos hacemos personas, aprendemos a relacionarnos y a vivir en sociedad. Ahora van a venir los niños y las niñas de sexto que son nuestros padrinos y nuestras madrinas. Vamos a ver, ¿a qué vienen, Ángel, los niños de sexto? A leernos un cuento. A leernos un cuento. Los cuentos a mí me parece muy divertido. ¿Tú te acuerdas quién es tu padrino y tu madrina? Sí, Fernando. Yo tengo un padrino pero no me sé el nombre. Si alguno no se acuerda, ¿vale? De quién es su padrino y su madrina, verá cómo cuando vengan los mayores se van para vosotros directamente. Ya vienen. Ya vienen. Buenos días. Buenos días. Con un cuento en las manos, los mayores del colegio salen de la clase de infantil a buscar un lugar para leer. Cada alumno de sexto ha apadrinado a uno de sus compañeros más pequeños. ¡Cataplás! El choque fue inevitable. ¡Qué golpe de dolor! Javier, que siempre estaba de buen humor, no pudo evitar reírse del golpazo. No es una actividad puntual. En esta escuela es una forma de trabajar la lectura y convertirla en algo más. De pronto, el estómago de Fils empieza a grumir. Las primeras veces, eso es un reto. ¿Cómo trabajamos esto con niños de 6 y de 12 años? Pues salen de una manera muy natural. Te das cuenta que hay cantidad de cosas que se aprenden juntos porque el foco no está en lo que quiere enseñar, sino el foco está en el tipo de relaciones que se establecen. De esa manera es como nosotros creemos que es como hay que ir funcionando. No tabicando y haciendo paredes y parcelando, sino abriendo y tirando paredes y conociéndonos. Porque es la base del respeto y de todos esos valores que después se nos llenan la boca en los colegios diciendo la solidaridad, la ayuda. Somos una escuela de relaciones porque siempre somos tendentes a mezclar, pero porque sabemos no es que creamos que sabemos que esa es la forma de aprender y de crecer. Esa es la filosofía que envuelve el día a día de Nuestra Señora de Gracia, un pequeño colegio público situado en pleno corazón de Málaga. Un proyecto educativo por el que un equipo de profesores apostó hace ocho años y que ha sido reconocido con varios premios tanto a la innovación pedagógica como a su labor en la compensación de desigualdades. Para mí una escuela pública de calidad es una escuela que da una respuesta concreta a unas necesidades concretas que no pretende que la educación tenga que ser es igual para todos pero atendiendo a que todos somos diferentes y nuestras necesidades son distintas. En la escuela pública son afectados todos los niños y todas las niñas. No se selecciona ni por el tema económico ni por el tema intelectual y eso es un factor también de enriquecimiento no de pobreza. A veces en la escuela pública se instaura la rutina y se instaura la certeza de que todo está bien hecho ¿no? Entonces no. La escuela pública de calidad tiene que dejarse un espacio para la UDE para el crecimiento personal y el crecimiento en equipo y la formación y todo esto. Su trabajo nace de la continua reflexión y del debate. La gestión del colegio lo tenemos así recogido en el proyecto educativo es asamblearia eso quiere decir que es esta asamblea quien gestiona la vida del centro se reflexiona sobre lo que se está trabajando sobre lo que se va a aprender se valora lo que se ha aprendido El currículum no está solo centrado en la matemática en la lengua sino que el currículum es algo mucho más global y que el currículum también incluye esa actitud de respeto de escucha de esa mirada al niño y a la niña desde lo que desde lo que son y no desde lo que quisiéramos que fueran Málaga 11 de mayo de 2002 asamblea de sexto las voces de los niños son importantes y las asambleas son también una herramienta en el aula pues lo hacemos cada viernes porque a lo mejor hay un tema que no incomoda que queremos arreglarlo y lo hablamos entre todos y cada uno hizo su propuesta cosas que queramos y cada uno saca un tema y todos opinamos bueno chicos chicas vamos a empezar la asamblea quien no ha sido todavía moderador de este curso tenéis algún tema recordar que el viernes pasado tuviste una pelea muy desagradable Dani y Adam contarnos que es lo que pasó y por qué ocurrió todo eso el Dani me dio un balón a su en la cara yo estaba llorando cabreado fui a pegarle mis compañeros me estaban agarrando para que no le pegase y el Dani estaba intentando huir y al final del tiempo ya le cogí entonces le pegué y después me peleó él me insultó yo después lo inchinché me cogió me pegó yo a él ¿qué quiere decirle inchinché? hacerle pesetas y burlarme ¿tienen que tener algún tipo de sanción los dos o uno de los dos o ninguno de los dos a ver qué opináis en las normas que hicimos quinto y sexto dijimos que si alguno se peleaba y eran muy gordos que se perdiera la siguiente excursión yo digo que el Dani no tendría que tener castigo porque yo le estaba insultando y todo y el normas que se defienda yo para mí que él no tenga ningún castigo me parece muy interesante que seas tú siendo tú uno de los que has peleado con él que sea el que tenga la propuesta ¿qué os parece la propuesta de Ada? bien ¿parece bien? bien ¿quiénes quieren que sea un día de piscina o uno de playa? vale pues en mayoría teníamos muy claro desde el principio que el hecho de darles voz a ellos iba a ayudarnos primero a resolver conflictos que cuando llegamos eran bastante más frecuentes que ahora pero ya no sólo como método de resolver conflictos sino también el método de que ellos vieran de que cuando ellos participan y dicen y opinan cosas su voz es oída y es escuchada y es respetada he estado en otros colegios claro y nunca nunca hemos hecho asamblea allí y de lo entonces que vengo aquí pues me siento mejor porque hablo los temas con los demás y todo eso se soluciona muy fácilmente porque aquí hablas con los compañeros y ellos te ayudan a a a a razonar y eso me parece muy bien que decidamos todos juntos las normas porque así podemos saber si todos estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con una norma pues la cambiamos y la ponemos al gusto de todo ¿sabéis cómo se hace un cohete? ¿nos vamos a la luna? vale vale 5 4 3 2 1 go innovar está como un poco no es mal visto pero la palabra todavía sucede un poco y parece que si hace cosas distintas a las que se supone que es la escuela que tiene que hacer pues entonces los niños no aprenden o todavía sigue existiendo la idea de que la escuela tiene que producir mucho papel muchas fichas muchas repeticiones de cosas mucha memoria que está muy bien pero no siempre eso y nada más que eso ¿preparados para el alunizaje? hay muchas alternativas para abordar las materias que hay que aprender los libros son un recurso pero no el único cristian pesa 5 kilos en la luna pesamos 6 veces menos que la tierra pesamos 6 veces menos porque la gravedad de la luna es menos a la de la tierra ¡visión pulida! tú puedes hacer que 30 niños o 35 niños estén callados en el aula rellenando un libro de texto eso tú puedes hacer que lo hagan los niños o sea nosotros todos nosotros estamos preparados para eso pero eso no es calidad estos animales son gallepatos el gallepato es una especie de salamandra que vive aquí en España también fijaros las tortugas terrestres comen cosas distintas a las tortugas acuáticas ¿qué es lo que comen las acuáticas? a ver que lo acabo de decir mi pareja tiene un centro de cría de cocodrilos y tal y bueno pues es un amante de los animales de los reptiles y de ahí salió la idea porque la clase que está mi hija estaban dando los reptiles las tortugas y yo le propuse a la profesora traer algunos animales para que explicara varios tipos y tal las serpientes no tienen patas tienen escamas ¿veis que tienen escamitas? como los lagartos con la lengua huele os está oliendo a vosotros ¿vale? y os está reconociendo las aulas se abren a la participación de la familia es otro pilar fundamental en este modelo de escuela en esta escuela hemos sabido articular puertas de entradas para que todos se sientan protagonistas entonces la escuela lo hacen los niños la escuela lo hacen los padres las madres y estamos transmitiendo que todos somos protagonistas de nuestra escuela que no es un espacio exclusivo de maestros la actitud de apertura de que esto es suyo tanto como mío y tanto como de los niños de las niñas de que esas trincheras que hay en muchas escuelas pues aquí no las vivimos ¿no? vamos a llegar a los pies y si puedes llegas frente ¿has llegado? Mati que es la profesora me dio la posibilidad de poder colaborar un poquito y dar la clase de yoga y bueno para mí fue una experiencia enriquecedora no sabía cómo iban a reaccionar exactamente y para ellos fue divertido para mí también participamos en la educación tanto los padres como los profesores como todo el entorno y no hay que separar entonces esa parte me pareció muy positiva y luego para los niños es muy importante que vean que tenemos relación entre nosotros y que estamos de acuerdo un factor que incide en que los niños y las niñas hayan menor fracaso escolar es que las familias tengan interés por la escolaridad por cómo les va a sus hijos y a sus hijas en la escuela hoy estas reuniones entre padres y maestros en torno a un café son habituales no siempre la convivencia con las familias ha sido así de fácil este barrio es un barrio de la gente que llega y no te pide explicaciones directamente te la lían la puerta al principio ahora ya sí no pedían te la llevan la puerta y los profesores han pasado mucho porque han pasado muchísimo han tenido que como reeducar un poco en lo básico no grites aquí en el colegio no te puedes pegar en la entrada los niños te están viendo se ponen nerviosos desde eso hasta lo que han conseguido pues hay muchísimo trabajo están consiguiendo cambiar la imagen negativa que esta escuela tenía en el barrio la mezcla de etnias y culturas ya no es fuente de conflictos aquí hay muchos niños de muchos países este colegio mundial un colegio mundial para mí es mucho más importante que sepan unos buenos valores que el hecho que el hecho de que me sepa las tablas de carrerilla eso te va a servir pero la base está el hecho de que aprendan el respeto el relacionarse porque el mundo está lleno de razas de personas y de variedad yo creo que donde se vive realmente se aprenden los valores principales el público la gente de tu barrio de tu calle y los colegios tienen que ser así porque entonces no te integra la sociedad en una escuela pública es lo que decía Adolfo que somos gente humilde gente normal ninguno es más que otro y eso es la base de la educación creo que no haya diferencia entre unos y otros la escuela está recuperando la relación con el barrio la calle se convierte en una aula abierta estudian el cambio climático y los efectos de la contaminación en el planeta y ahora salen a observar la realidad en el entorno en el que viven ¿quién se acuerda cómo empezamos? hicimos un experimento para saber lo mucho que se está sobrecalentando la tierra ¿y por qué se sobrecalentada? por el CO2 porque había mucho CO2 y salimos a la calle a hacer fotos de las cosas que producían CO2 como los coches la basura ¿y qué decidimos hacer? limpiar los suelos quitar chicles tracar los chicles y entregar entregar limpiar esta plaza fue una iniciativa que surgió de los propios niños no es lo mismo que tú digas hay suciedad hay porquería está al lado de mi casa pero que vayas que la veas que la fotografíes que lo pienses que ese proceso es educativo tú lo vas guiando y vas provocando esa reflexión de no decir es que tienen que contaminan otros ensucian otros la responsabilidad de otros de ver que esas pintadas son de ellos que las pueden evitar que este espacio es de ellos y también pueden cuidarlo conciencia ciudadana tomar la calle que realmente parece que la calle no es nuestra y la calle también es responsabilidad nuestra como ciudadano y como ciudadana cualquier problema social automáticamente la escuela tiene que solventarlo con o sin recursos no sé la droga o las relaciones sociales o las habilidades sociales o el control emocional o los problemas de conducta el profesorado es el que tiene que dar salida y sin embargo luego no ante cualquier problema económico o ante una crisis como la que tenemos ahora que no es cualquier problema económico automáticamente se corta en recursos educativos yo creo que la educación no está valorada la educación es un derecho el momento en que es un derecho a la vez de esos recortes esa calidad educativa y ese derecho a la educación a todos merma eso va a suponer en la práctica que se va a perder el profesorado en las aulas entonces nosotros por ejemplo trabajamos mucho el tema de la pareja pedagógica trabajar dos personas dentro del aula todas esas historias van a perderse ¿cómo pudiéramos paliar esto? pues por supuesto que la concertada dejar de financiarla el que quiera escuela concertada que se la pague que se la pague no tiene más historia si quieres un colegio privado o colegio concertado pues págalo y refuerza la escuela pública o mantén por lo menos los niveles de recursos y de calidad que en estos últimos años ha conseguido la escuela pública porque la educación es una inversión ¿Quién le cuenta también a Roberto por qué estamos haciendo instrumentos con material reciclado? porque fuimos a la calle a echar fotos a la basura a la que estaba en el cuello ¿y eso por qué? descubrimos que podemos hacer otras cosas en vez de tirarlas instrumentos eso estamos trabajando en medioambientes para saber cómo cómo poder reciclar las cosas pero sin contaminar tanto de cualquier objeto se pueden obtener sonidos y acordes eso es lo que les ha venido a mostrar Roberto un músico profesional que trabaja con instrumentos que él mismo fabrica con material reciclado la música la pintura el teatro y el arte en general son fundamentales en esta escuela la belleza es fundamental para el crecimiento humano el arte como belleza y ese descubrimiento de belleza y ese jugar con la belleza crea que ellos también una serie de valores educativos y muy importantes de solidaridad de respeto de cultura de paz curiosamente y unimos currículum con todo lo que es nuestra escuela es un tema transversal que encima yo creo que es como una con una vertebral que está vertebrando nuestra escuela si te das una vuelta por la escuela verás las paredes llenas de cosas el patio está lleno de juego en el suelo hecho por ellos a través del aula arte hicieron un juego como una oca durante estos tiempos el aula arte ha trabajado en muchos aspectos este curso el trabajo del aula arte ha sido que los niños crearan una imagen que sirviera para representar su escuela el objetivo era crear identidad teníamos ya las bases asentadas en nuestra escuela la convivencia se estaba estableciendo muy bien el currículo estaba entrando nos queda ahora afianzar esa identidad y vimos la posibilidad de hacer un logo y una mascota todos han participado desde los niños de 3 a los de 12 años sus dibujos se han expuesto y padres profesores y alumnos han elegido el símbolo que representará su escuela mi logo tiene un niño o una niña sonriendo porque en el colegio este aprendemos mucho y somos felices también tiene una estrella porque nos gusta usar la imaginación tiene un corazón porque hay amor amistad y que nos ayudamos entre todos los pequeños y los grandes este es mi logo a ver el tuyo ellos han encontrado su identidad una identidad que no puede perder la educación pública con este ejemplo de escuela pública en una semana de movilizaciones en la enseñanza terminamos hoy nuestro programa la próxima semana estaremos con todos ustedes ya será el mes de junio hasta entonces gracias muchas gracias y muy buenas noches Música